Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este videíto me dio mucha alegría de ver como Carisma Rivera está muy feliz de ir al encuentro para ver a su hermanita. Y aquí podemos verla que fue al hospital. Hay un videíto donde su mamá está comiendo algo y está bailando también, que se lo voy a poner. Acá está la enfermera o la asistente dándole de comer a la bebita. Está bien gordita. Creo que esta señora es la mamá de Mayeli. Y aquí vemos Carisma disfrutando de su princesa. Díganme si esto no es lo más tierno que hemos visto hoy. Me encantó, me encantó, me encantó. Ojalá que esta niña sirva de mucha bendición para sus padres, para todos sus hermanos. Carisma es una niña muy querida en TikTok porque siempre está riéndose, bailando y disfrutando de la vida. Y ahí está acompañando a su madre, así es como tiene que ser.